Muy buenos días, tardes o noches. Bueno, el día de hoy les vengo a hablar y a dar unos tips acerca del Halloween. Pues bueno, en el Halloween pienso organizar una fiesta y me gustaría que vieran toda la transformación y tomaran mis consejos para que se disfracen y van a ver de qué me voy a disfrazar. Caminen, acompáñenos. Bueno, ya vamos llegando y vamos a cortar. Hola. Te lo expliqué otra vez. ¿Esto está como a mí? Sí. ¿Vamos a seguir? Sí. Vamos. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Para ver si me podrías hacer un maquillaje. Claro, sí. ¿Qué maquillaje quieres? No sé, algo como raro. No sé, vamos y miramos y después. Vamos. ¿Qué maquillaje? ¿Qué maquillaje? Pa. ¡Gracias! 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 Ok, Sara, aquí estás. Entonces, como ven, ya tengo la cara pintada y lo único que falta es el traje. Como verán, este es mi traje Diseñado por Jairo Chiroso Que es mi papá Y... Poniéndome el traje Cuidado con la cara Para que no saben de qué me voy a disfrazar Ajá Ok Toma lejada, por favor He aquí una túnica De los monjes Shaolin Y he aquí mi peluca Ajá Creo que ya han descubierto de qué me voy a disfrazar Sadako Producciones presenta El disfraz de Sadako Ârea con Cristiano ¿QUien? ¿Quién? ¿Puedo? Floor ¿Quién? Bien ¿Quién?